¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 ahí está el balón sale para afuera por ahí comiendo por ahí poniéndole agarrándole por todos y saliendo se para la esquina y aquí vienen los amigos de atlas no guerrero aquí viene guerrero aquí en el atlas baja ese balón para abajo y aquí tienen porra a los amigos del atlas ahora está su porra aplaudiando los gritándoles animándolos a los muchachos ahí está la defensa de guerrero ahí viene cargada de cuerpo a la otra primo, a la otra te metiste todo caldo a la próxima primo por ahí van los platillos con calvita no se desesperen bueno ahí viene el saque, el saque del número 6 por ahí hay un gol del atlas ahí está el primer gol del atlas muchachos para guerrero pero ahorita guerrero responde a ver muchachos del atlas ahí tienen su porra vámonos 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 esa es porra dice el señor guadalupe ricaño saludos para todos aquí viene este muchacho tirando, jugando aquí viene este muchacho aquí viene este muchacho aquí viene este muchacho saludos aquí el portero aquí viene este muchacho saludos para el bali que parte de sus chivas salados 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Por ahí, servicio Es tu mami dulce, no? Es tu mami dulce Vamos, vamos Viva, me viva Viva, me viva Es tu mami dulce, tranquilo Camilo Viva la casa Viva la casa No importa係ar la vitina N Thank you Jeey Jooo JBo JPU Me vehicles Bueno, 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 ahora Señor árbitro Árbitro, van a ir a penales A ver, aquí el árbitro Indica que Van a ir penales Pumas, primer tiro A ver, pipiá su cabeza Ahí está Uno Colocándolo su balón Y es el número nueve Ahí está Aquí dicen que es zurdo Ahí está Chautla Viene Chautla A ver Ahí está, mira Vamos, Chino Ya, nada Árbitro Se movió antes Ah, bueno Aquí la porra dice que porque eres de Tulcigo, árbitro Es o no es No, da otra oportunidad Pero esto ya no se hace, señores Ahí está Aquí la porra dice que tiene otro Dice que tiene otra vez A ver Árbitro Manos está el juego de cada equipo Bien, Chautla Aquí dice el hecho que si Chautla hace lo mismo Tienes que darle otro tiro Aquí ni a favor ni a contra Todo que sea neutral Por favor Ahí está Bien ejecutado Este número 11 3 a 3 Árbitro Aquí la porra pide que no vuelvas a hacer esto Por favor Porque aquí hay billetes de por vida Hay 500 Hay 200 Hay 300 Hay 100 Hay 52 Paquetes de modelos Vámonos Ahí está Vamos, portero de Chautla Dice la porra Vámonos Bien ejecutado, muchacho Ahí va Ahora le toca a Chautla Vamos Chautla Vamos Chautla Expertos en tirar penales Aquí el amigo Lencho está haciendo changuitos Porque ya se durmió Vamos, aquí está Chautla A ver Y viene el otro Que se repita Dice aquí Le movió el portero Árbitro Dice aquí la porra Vámonos Que la repita No, aquí sí Aquí hay Aquí hay Chanchullo y gata encerrada Boga Ahí está Ahí está L'altro Gana Tulsiigo Entre Y Chautla Cuatro